¡Buenos días, niños! La maestra Sheryliss se sintió enferma hoy, por lo que me pidió que la cubriera por este día. ¡Demonios! En fin, mi nombre es Arshus. Gusto en conocerlo, maestro Arshus. Gracias. ¡Fastidios! Pero puede llamarme Fasti. Gracias, Fasti. Pero no me llames maestro, no soy maestro. Soy arquitecto, pero solo llámame Arshus, ¿de acuerdo? Ahora toma asiento. Bien, su maestra me contó que hoy tendrían una clase de arte, por lo que empezaremos definiendo qué es arte. Según Starwild, el arte es toda actividad pony, basándose en ciertos conocimientos, los utiliza para alcanzar un fin bello. ¡Señor Arshus! Eh, sí, Fasti. ¡Botón está con un videojuego! ¡Y no está poniendo atención a su clase! ¡Cállate! Botón, ¿puedes guardar eso, por favor? En fin, prosiga. En sus textos, Starwild habla que el arte puede ser concebido mediante tres tipos de actividades. ¡Señor Arshus! Ahora, qué Fasti. Daymond Tiara está pasando un papelito a Silverpon. ¿Con quién sabe qué contenido? ¡No es cierto! Daymond, entrégase papel. Pero, pero... Ahora, prosigamos. La primera actividad es la estética, que comprende la totalidad de un hecho artístico, a producir lo bello por medio de la palabra, el sonido y de los elementos plasticográficos. ¡Señor Arshus! Fasti, por favor, es suficiente. Pero, señor, Botón volvió a sacar su videojuego, aun cuando usted le dijo que lo guardara. ¡Cierra la boca, malnacido hijo de puta! Botón, fuera de la clase ahora. Pero, fuera, pero, fuera. Es que yo, fuera, yo, fuera, yo, fuera. ¡Esto es injusto! Fasti, a partir de ahora te pido que guardes silencio. Pero, profesor... No me llames profesor. Si tienes algo que decirme, espérate hasta el final de la clase. De acuerdo. Bien, continuemos. Las otras dos actividades son la plasticográfica y la técnica u oficio, que vienen siendo... Y bien, fue un gusto estar aquí. Mañana regresará su profesora, entonces vayan a casa y descansen. Aquí tienes, señor Arshus. ¿Qué es esto? Es un reporte de todo lo que mis compañeros hicieron durante la clase. Por ejemplo, Scribbal rayó el banco. Y... Silver Ponce sacó un moco y lo tiró al piso. También Appleboon... Ok, ya entendí. Puedes retirarte. Fue un placer, profesor. ¡Que no soy profesor! No entiendo a estos niños de ahora.